Iniciamos con las noticias. Continúa la búsqueda de una mujer y una joven embarazada que fue arrastrada por una creciente súbita en el sector de La Ye, donde se une el río Jamundí con el río Cauca. Lorena, el padre de la mujer quien se lanzó a rescatarla también falleció ahogado y su cuerpo fue encontrado por la comunidad del sector. Un paseo se convirtió en una tragedia familiar. Delmiro Montilla, de 49 años, nadaba junto a su hija Angie Paula Montilla, de 21 años, en el río Jamundí. Ellos estaban en la hacienda El Asombro, a 6 kilómetros del corregimiento del hormiguero. Delmiro vio que su hija manoteaba dentro del agua pidiendo ayuda y se lanzó al rescate. Pero lastimosamente en su intento de salvar a Angie, se ahogó. Hay una subienda súbita, su hermana se logra salvar, ella se sujeta a una roca y se queda allí, pero su hermana tristemente es arrastrada por el río Jamundí hacia el río Cauca. Su padre se lanza a rescatarla y en ese intento pues él se ahoga. Él es recuperado por la comunidad y por sus familiares y en este momento pues estamos retomando nuevamente búsqueda del cuerpo por la orilla del río Cauca. Angie Paula tenía cinco meses de embarazo y hasta el momento el cuerpo de la joven no ha sido encontrado. Nos informaron que tenía cinco meses de gestación y pues eso le hace tener más peso y hundirse más fácilmente. El cuerpo puede durar de dos a tres días al ya estar sumergido. Los Montilla hacen parte de una numerosa familia oriunda de El Rosario Nariño. A ese lugar se le han trasladado los cuerpos una vez se ha rescatado el cadáver de la joven.